Hola, soy Floribet de Creaciones Ángel. Haremos un chanchito como una alcancía. Bomba del tamaño deseado, tijeras, esta tacita para poner la bomba, papel, pincel, pinturas acrílicas, goma, un cartón de huevos, inflaré las bombas. Solo trabajaré con la bomba amarilla. Luego les muestro que hice con la rosada. Ponemos la tacita y hojas de papel blanco porque me las regalaron en una imprenta. Y las voy a reutilizar. Las cortaré como indico en el video. Yo mezclé la misma cantidad de goma con la misma cantidad de agua para hacer la carta pesta. No te olvides de suscribirte y de compartir el canal. Así poco a poco vamos poniéndole papel a toda la bomba con paciencia. Así haremos tres capas. De esta forma. Yo la guindé y la puse a secar. Al otro día nos quedó así. Con las tijeras corté para desinflar la bomba, sacándola poco a poco. Corté el cartón de huevos porque ocuparé solamente cinco espacios. Ocuparé uno para la trompa, como les muestro en el video. Con la ayuda de la pistola de silicón, pegaremos la trompa del chanchito. No te olvides de buscarme en Facebook e Instagram como Creaciones Ángel. Cortando uno de los espacios de los huevos, lo partí a la mitad y hice las orejas del chanchito. Ahora, con la ayuda de una tijera con punta, cortaremos. Para hacer por dónde van a entrar las monedas, como lo indico en el video. De esta forma nos queda nuestro chanchito con las patitas. Volver a cubrir con papel o lo hacen como yo lo hice, con revestimiento, para que quede un poquito más duro la pieza. Así queda ya seca. Le di un día de tiempo. Lo pueden lijar. Yo no lo lije porque me gusta la contextura que le quedó. Con la ayuda de un lápiz, dibujaremos la cara. Yo haré a Harry Potter. Bueno, no sé dibujar ni pintar, pero más o menos nos está quedando. Mira qué hermoso se ve nuestro chanchito. No olvides dar dedito arriba y compartir el video. De esta forma lo terminamos de pintar y nos queda hermoso. Espero tu comentario si te gustó y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. También les muestro este otro chanchito, el cual me pidieron de esta forma. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.